Fueron 39 bienes avaluados en más de 200 mil millones de pesos los que quedaron en manos de las autoridades luego de establecerse que presuntamente pertenecían a dos de los integrantes del grupo delincuencial Robledo y que habrían sido adquiridos con dineros provenientes de extorsiones, desplazamientos y homicidios. Bienes que estarían en cabeza del núcleo familiar de los cabecillas de la organización delincuencial Robledo, la cual habría tenido injerencia en las comunas 7 y 13 de Medellín. Dentro de las propiedades sometidas a extinción de dominio se encuentran 13 inmuebles, 17 vehículos, 7 establecimientos comerciales y 2 sociedades, todos ubicados en Medellín, Sabaneta, San Jerónimo, Santo Domingo y Santuario. Entre los predios ocupados llamó la atención un establecimiento de comercio que según las pruebas recaudadas habría sido constituido para monopolizar la venta de cilindros de gas propano en el corregimiento de San Cristóbal y varios municipios de Antioquia, afectando directamente la economía de los usuarios finales. Los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales para su administración.